¿Qué es la Asociación de Vecinos? Comenzamos con Julio y con Paco y les vamos a preguntar sobre este aniversario, un tanto extraño, pero Madrid es que es rico en asociaciones de vecinos, en su tejido social en la ciudad y las asociaciones de vecinos van cumpliendo años y mejor que sea así, mejor contarlo, la otra opción no cuenta. Vamos a empezar a hablar con Paco. Paco es uno de los más veteranos de la Asociación de Vecinos, el organillo. ¿Cuál es la finalidad de una asociación de vecinos? Recordémoslo a los espectadores. Ya, pues bueno, ya lo esperamos todos, que sea el lugar donde los vecinos tengan confianza, puedan poner sus problemas encima de la mesa esperando ayuda y esperando colaboración, que encuentren un lugar amable donde compartir preocupaciones y en cualquier caso unirnos para conseguir más fuerza. Dicho esto, bueno, pues Julio representa, es ahora el actual presidente, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Representa las nuevas generaciones o el relevo en la asociación de vecinos, ¿no? Sí, más bien el relevo, ¿no? No nuevas generaciones porque uno ya también va cumpliendo años y yo tengo ya más años que los propios que tiene la asociación. Pero bueno, sí, aquí estamos, pues echando una mano en lo que buenamente podemos, que al fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De asociarse, el asociarse es poder y, bueno, cada uno en su mayor o menor medida, pues si aporta un granito de arena, pues al final es beneficioso para la comunidad y para el barrio. Bueno, me vais a permitir, voy a coger ahora la cámara y nos la traemos para aquí. Bueno, es un teléfono móvil, ¿eh? Vamos a seguir hablando con Paco, pero lo que queremos es que se le vea más cerca, lógicamente. Entonces, en la asociación de vecinos veíamos en un documental la historia. Chamberí es sin duda uno de los barrios más castizos de Madrid, ¿no? Sí, bueno, tiene fama, tiene antigüedad, tiene estilo, tiene costumbres, tiene muchas características del Madrid antiguo y del Madrid del XIX, sobre todo. Es el Madrid del XIX. El Madrid XIX de aquella música de, ¿cómo era? Agua, azucarillos y aguardientes, ¿no? La zarzuela, la zarzuela nació y creció con Chamberí. Hay otros barrios más antiguos en Madrid, claro. Todo el centro histórico de los Austrias y demás son más antiguos, pero el siglo XIX, que ha sido tan importante para Madrid, Chamberí estaba naciendo y creciendo en esa época. Hay una de las cosas que siempre se dice, las asociaciones de vecinos, además de reclamar mejoras para los distritos, para los barrios, para las calles, para las plazas, bueno, pues también tienen una parte cultural sin duda importante, ¿no? Y un archivo, digamos, en estos 45 años ha cambiado Chamberí. ¿En estos 45 años? Imagínate. Bueno, nosotros, es curioso porque un día de estos… ¿A qué año nos estamos remontando? ¿45? ¿20? ¿20? ¿25? Al 75, ¿no? La muerte de Franco. Septiembre del 75. Sí, vivía el dictador. Vivía el dictador. Hay que darse cuenta de la formalidad de estos números, ¿no? Es decir, que todavía estamos en… La trascendencia. La trascendencia. Estamos en el septiembre del 75. Pues toda esta trayectoria, es decir, con gente muy diversa, muchos de ellos… Yo en ese momento, no sé dónde estaba, estaba seguramente tomando la papilla o algo así, no sé, pero había otra gente que han ido pasando por la asociación, mucha gente en las juntas directivas, entre los vecinos que colaboraban y tal y cual. Y realmente somos, pues eso, el reflejo de 45 años, desde el año 75 hasta el momento presente. Imagínate todo lo que ha pasado. Pues ha pasado en muchos ayuntamientos de distintas características. Siempre recordamos el de Tierno, que fue el primero. Luego el de Álvaro del Manzano. Siempre hemos tenido una relación, como no podía ser de otra forma, muy estrecha con los ayuntamientos. La administración más cercana, la Junta Municipal. La Junta Municipal, era el nuestro interlocutor. Hemos tenido relación con otras asociaciones. En esta hora ha habido pocas. Hemos tenido más relación con otras, Balasaña, Tetuán, otros barrios, pero con otras. Aquí realmente han carecido en Chamberí, no ha habido muchas. Quizá porque nosotros hemos sido demasiado absorbentes. Quizá no hemos dejado mucho espacio para otros, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, siempre hay una asociación de vecinos que hace de tirón, ¿no? Y que tira del carro de todas las reivindicaciones y la que funciona, ¿no? Este es el organillo, sí. En este caso es el organillo. Bueno, pues vamos ahora a hablar con Julio y a preguntarle. Estábamos viendo hace un poquito el cartel del 40 aniversario, ¿no? Y ahí veíamos una serie de reivindicaciones. Algunas se han cumplido y otras no, ¿no? Sí, porque al final el trabajo de una asociación de vecinos muchas veces es muy bonito, ¿no? Contar los éxitos o las acciones que verdaderamente son transformadoras. Pero ese camino, el camino de una asociación, pues está empedrado también de pequeños fracasos o de pequeñas reivindicaciones que no llegan a buen puerto, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, el palacete de Alberto Aguilera, que en su momento nos opusimos a que Gallardón se lo cediera al Instituto Camoes y luego, pues en el último mandato, a Manuela Carmena, que se lo cedió a la Casa de México, ¿no? Siempre eso ha sido una cosa que nos ha distinguido, ¿no? El tener nosotros claras las ideas, tener un modelo de barrio, que es el que hemos luchado con independencia de los gobiernos municipales que han estado, ¿no? Sí, recuerdo el 40 aniversario pedíais la recuperación de la plaza de Olavide, el frontón Betillay, algunas cosas, parece que hacía buen puerto, ¿no? Sí, hombre, y cómo no, el campo de golf, el campo de golf también que ha sido... Aquel ilegal, ¿no? Que hay que decirlo, que ya se decía... Es que nosotros tenemos en el archivo de Canal 33 como 20 o 30 noticias del campo de golf, con concentraciones, con los vecinos diciendo que era ilegal, y con la señora Esperanza Aguirre diciendo, bueno, es que van a aprender a jugar al golf, ¿no? En una operación especulativa, que luego se descubrió, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, aquello... Fuisteis pioneros en eso. Claro, no es una cosa que haya sido solo de la acción de la asociación, porque ha habido, pues, Parquesí en Chamberí, que también ha estado en esta batalla, pero sí que en los ranillos fuimos los pioneros, los que arrancamos esa protesta, y luego un poco el elemento aglutinador, pues, que ha servido, pues, que esa sea una de las mejores victorias ciudadanas que ha habido en la ciudad de Madrid, y por supuesto en Chamberí. ¿Qué destacarías del documental que acabamos de ver? ¿Cómo surge la idea de hacerlo? Bueno, pues, la idea en su momento, queríamos haber hecho, pues, una serie, una trilogía de vídeos, arrancamos con este tan bonito de Así fue Chamberí, y la idea era, pues, Así fue Chamberí, luego contar la historia de la asociación, cómo que haya una asociación vecinal ha podido transformar el barrio, y por último queríamos sacar, que ya veremos si podemos para el futuro, pues, un Chamberí que queremos, ¿no? Ese modelo de proyecto de ciudad, de barrio, que no solo que tenga la asociación, sino que tenga también los vecinos y las vecinas. Entonces, la idea, o lo que yo destacaría del vídeo, hay una cosa que a mí me llama la atención, y me gusta y me siento especialmente orgulloso, y es la participación en el documental de cuatro exconcejales de presidentes de la Junta Municipal, porque eso habla muy bien de la lealtad, del compromiso institucional que ha tenido la asociación de vecinos, ¿no? Cuando gente como, tan dispara además, ideológicamente, como Luis Asúa, Jorge García Castaño, o Pilar Fernández, o Ángel Garrido, de todos los colores, intervienen y hacen alabanzas de tu trabajo, pues, oye, es para estar orgulloso, ¿no? Y, además, evidentemente, el reconocimiento institucional, por encima de todo, está el de nuestros vecinos y el de nuestras vecinas. Tú no aguantas, y lo comento en el vídeo, tú no aguantas 45 años en el distrito por ser muy simpático. Bueno, estamos viendo ahora, con la asociación de vecinos El Organillo, pues, documentos que son historia de la asociación e historia de Madrid, ¿no? Estamos viendo la inscripción en el registro. Y lo que tenemos es la declaración de utilidad pública municipal, bueno, que tiene la asociación, y bueno, pues, estos son documentos antiguos, pues, aquí tenemos una copia, porque el original lo tenemos a buen recaudo, porque ya está bastante machacado, pues, es el acta de constitución de la asociación de vecinos, ¿no? En Madrid, a 21 de septiembre de 1975, a las 8 horas, y, pues, se reunieron en CEA Bermúdez, pues, un grupo de vecinos y vecinas... Y aquí estoy yo viendo yo los estatutos, y lo que era el antiguo código de identificación fiscal de Hacienda, ¿no? El papelito este que daba, ¿no? Comentabas antes, Julio, que uno de los socios fundadores, es hoy un relevante político el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Pues, sí, el señor Félix Tezanos es uno de los socios fundadores de la asociación de vecinos El Organillo, y aquí aparece... Aparece aquí su firma, ¿no? Sí, no te lo saco, no te lo saco, porque viene el DNI y... Ajá, no, 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 está claro. Ahí aparece... Supongo que, además, en 45 años se habrán mezclado vecinos, políticos, representantes, ¿no? Sí, sí, claro, aquí ha habido, pues al final, la gente que se preocupa un poquito por el barrio y por los problemas del barrio, pues es normal que desde los partidos en muchas ocasiones les llamen a colaborar y echen una mano. Y también te digo que de todos los colores, ¿eh? Que esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Los vecinos siempre son como Madrid, de todos los colores. De todos los colores. ¡Gracias! ¡Gracias!